El trabajo en equipo y el deseo de mejorar espacios públicos fue uno de los propósitos de los vecinos de la Villa San Lorenzo en el sector del Peuco en Calama, luego que uno de sus parques fuera utilizado como foco delictual. Hoy, ese panorama cambió luego que los vecinos postularan a los fondos de inversión social de División Ministro Ales de Codelco. Que tenían que ver con, por ejemplo, poner más luminarias porque se estaban volviendo foco de delincuencia y también atraían la droga. Ellos querían salvar estos espacios que estaban pensados inicialmente para la recreación de niños y familia. Entonces, nuestro apoyo fue por ese lado. Nuevo parque donde los más felices fueron los niños, quienes disfrutan de los juegos instalados en el sector. ¿Gusta el parque nuevo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias por el nuevo parque! ¡Gracias por el nuevo parque! Iniciativa posible gracias a la disposición de los mismos vecinos, demostrando que el trabajo en equipo puede cambiar la vida de muchos. Yo creo que la unión de los vecinos es impagable. Mejoramiento de parques y de otras áreas de esparcimiento para la comunidad, donde División Ministro Ales invitó a toda la comunidad a postular a los fondos de inversión social. Y así, con una buena idea, entregar alegría a los vecinos de su sector.